FILSIC 2019 Pero para esta última jornada del 5 de mayo tenemos la cartelera que diariamente estuvimos entregando con ustedes, a todos ustedes. A las 12 del día en el escenario central estará Sol Andino, música maravillosa en el escenario central, música andina de verdad, muy ad hoc al toro de lo que ha sido la celebración de esta FILSIC. A las 12 entonces la cita es en el escenario central para disfrutar de la música andina. A las mismas 12 va a haber un conversatorio, aquí mismo vamos a estar nosotros con una transmisión especial de Telenorte. Lo mismo con Telenorte FILSIC, un conversatorio que estará a cargo de Patricio Maturana, Hernán Rivera Letelier y Gloria Echeburú, moderando Carla Sepúlveda. Así que invitados todos al café literario. 12.30, Soledad Fariña va a estar en el Rincón de los Sueños también, Dos Miradas de la Literatura Mujeres en los 80, Congreso Latinoamericano de Literatura Femenina de 1987 y Encuentro con Gabriela Mistral en el 1989. Así que esa es la temática con Soledad Fariña. Para continuar a las 16 horas y la jornada de la tarde, un despliegue con los últimos escritores, conversatorios, talleres y presentación de libros. Iván Ávila, Constanza Castro, Leslie Prieto y Francisco Bravo. La presentación del libro Antología, Zona de Sacrificio de varios autores. Vamos a estar en un conversatorio bien interesante en el café literario. En el Rincón de los Sueños, la presentación del libro lo hará Francisco López Sibeira, invitado especial Ariel Barreiro. Y Francisca va a estar hablando y presentándonos también el libro Siglo XX Cubano, Cuba entre 1899 y 1959, 6 décadas de historia, José Martí y su proyecto revolucionario y 100 preguntas sobre hitos de Cuba. Así que aquí nos vamos a empapar un poco de esta historia maravillosa. Francisca López, invitado especial Ariel Barreiro en el Rincón de los Sueños. 17 horas, banda Hot Fingers, música Rincón de los Sueños, Gypsy Jazz. Así que la buena música del Gypsy Jazz va a estar presente en el Rincón de los Sueños a las 17 horas. Para continuar con Pía Barro a las 17 horas igual, pero en el café literario con su libro Los Incontables. Así que bien por Pía, que además es nuestra, como le digo yo, nuestra, nuestros autores también de la zona. 18 horas, Paz Caste Blanco, también va a estar presente Paz Caste Blanco en el café literario con la ciudad de los árboles traumados. Así que todos invitados también a conocer de Paz Caste Blanco. 18 horas también en paralelo en Rincón de los Sueños va a estar la gran estrella de la Filsic. Todos han sido protagónicos, pero han cerrado con el gran Paolo Giordano, este italiano que viene en alta. Claramente, Paolo Giordano a conocer y descubrir su literatura. Para quienes no la conozcan y para quienes ya saben de él a disfrutar de Paolo Giordano, podrán encontrar la reseña y en detalle un poco la vida de Paolo Giordano ingresando a www.filsic.cl. En el Rincón de los Sueños, Paolo Giordano estará con Cristian Muñoz y Jorge Montealegre. Así que ya lo sabes, no te lo puedes perder a las 18 horas. 19 horas ya se prepara el escenario central con toda una obertura de danza espectáculo para cerrar la jornada y cerrar Filsic 2019 con la ceremonia de cierre y el concierto de clausura con el proyecto musical Señales. Así que bien por el proyecto musical Señales que cierra broche de oro esta versión número 9 de la Feria Internacional del Libro Psicosur 2019. Desde la explanada de Ferrocarril, este recinto ferial que por estos días se ha vuelto un recinto ferial maravilloso de la Filsic. Y nosotros nos despedimos de nuestro último capítulo de la programación a diario. Un saludo a todo el equipo maravilloso de prensa, de productores, de asistentes y un abrazo a todos. Así que nos encontramos el 2020 con más Filsic en la versión número 10. Y hoy despidiendo la versión 9 de esta gran Feria Internacional del Libro. ¡Gracias!